Secretaría de Gobierno, Gobernación de Antioquia, Antioquia la más educada, presenta Historias, entornos protectores Hey, la rosadito, quisiera hacer limón para estar en tu corazón Buenas, buenas tardes Yo soy la cumpleaña, solicitamos Bueno, te voy a explicar entonces qué funciones tienen Mira, esto es una casa muy grande Solo vivimos mi hijo y yo Pero todos los días debes de lavar este patio Limpiarte de sus corredores Nicolás Nicolás Este muchacho que parece como sordo Nicolás Aquí estoy, mamá Ay, mira, me presento a la nueva empleada del servicio Hola, Nicolás, mucho gusto, soy Sofía Pero sin tantas confiancitas puedes A ver, explícale qué es lo que tiene que hacer Yo ya me voy a seguir en mis labores Claro que sí, mamá Hasta luego ¿Cómo dices que te llamabas? Sofía Ah, Sofía, lindo nombre tienes Gracias Te han dicho que eres hermosa como una flor No, la primera vez Buenos días, Sofía, ¿cómo amaneces, princesa? Bien, ¿y usted, señor? Bien, te tengo un regalito ¿Sí? Espero que te guste Ay, muchas gracias ¿Tienes novio? No Eres muy hermosa para no tener novio Muchas gracias Ustedes los que están diciendo de parás No, nada, mamá Ustedes están dejando por allá Mira esas cosas No, su permiso ¿Usted por qué está coqueteando con la empleada? No, mamá, le está dando órdenes que mire Que limpie la ventana Más bien que está muy empolvada Sí, eso vi yo ¿Qué estás insinuando, mamá? Que no te debes meter con el servicio Eso estoy insinuando Mamá, tengo que contarte algo Me gusta, estoy enamorado de ella No, eso está muy mal hecho Y eso no se puede Eso es imposible ¿Cómo así que no, mamá? Eso es un amor imposible ¿Cómo así que imposible? Yo ya estoy grande No, 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 ¿cuál que grande? Pero mamá Mamá Bueno, a mí me da mucha pena Tienen ustedes dos Pero ella se tiene que ir No, mamá Ella no se va a ir porque yo la amo Sí, se va a ir porque yo digo Y yo soy la que la pago además de todo Pero mamá, entiéndelo No, 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 no Se tiene que ir Mira, se favoría bien Para que a sus cositas Que usted se vaya mismo Porque este amor no puede ser Si ella se va Yo me voy con ella ¿Cómo que se va con ella? Usted es que está embobando Pero mamá Yo la amo, entiéndelo ¿Cómo que la ama? ¿Cuál ama? Eso es un capricho Eso se le va a pasar con los días Si ella se va Te lo juro que nunca Te voy a perdonar Nunca Bueno Y usted me hace el favor Y recuerda sus cosas Y se va Se va ya mismo Ay, bendito No puedo estar contigo Y Cómo te extraño tanto Si supieras cuánto te amo Señor amor Hola Cuánto te amo Esta vez no la vas a perder Si ya te perdí una vez No me importará mi madre Vámonos juntos Vamos Quiero ser feliz contigo ¿Y ustedes para dónde creen que vas? Me voy mamá con ella Porque la amo Ay, no, no, no Suéltame mamá Ya no me vas a arruinar Más la vida Suéltame Ay, mi ¿Cuándo será que vas a volver? ¿Cuándo? Qué cosa tan horrible Parece que tú eras muerto No, no, no No, no, no No, no Hijo Hijo Mamá ¿Cómo te ha ido? Muy bien ¿Y usted? Ay, muy bien Realmente está ojo que voy a usar Sí mamá ¿Por qué? ¿Qué tío? No, no, no Ya tengo una sorpresa Sí ¿Vas a ser abuela? Sí ¿Vas a ser abuela? Sí 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 Sí